Ahí creo que está grabando. Gracias. Y ahora... Ahí ustedes ven las diapositivas, ¿cierto? Sí, profe. Bien, bueno. Ya, bueno, buenas tardes a todos. A los que nos saludan a todos. Hoy, como dice la diapositiva, vamos a hablar de cristalino y córnea. Una pregunta, ¿ya tuvieron clases con el doctor Montesino todavía, no? Sí, la tuvimos justamente ayer. Las dos. Perfecto. Bueno. Ya. Ahí hubo una pequeña descoordinación, porque realmente el que es subespecialista, el que más sabe de córnea, sobre todo por lo anterior, en Arica, es justamente el doctor Montesino, porque él es oftalmólogo y subespecialista en cirugía refractiva y córnea, y todo lo que tenga que ver con el polo anterior de trabajo, pero bueno, ya está ahí dentro de otra persona. Así que nada, las clases no hubo tiempo de cambiarlas. Pero bueno, aquí estamos. Y la catarata, ustedes saben, es una de las patologías más frecuentes en el ámbito oftalmológico. De hecho, como dice ahí, es la primera causa de ceguera en el mundo. Afortunadamente, es una causa de ceguera reversible, ¿cierto? Uno por una catarata avanzada puede quedar viendo nada, ¿cierto? Apenas percepción luminosa. Pero con una cirugía relativamente simple, como es la facomuliciculación, se puede restablecer hasta la lección por completo, una agüesa visual de 100%, si es que el resto del ojo está sano. Al momento que llegó otro alumno. Ahí está. Y como decía, es súper prevalente. ¿Qué tan prevalente? Bueno, en realidad es variable. Hay muchas series distintas, ¿cierto? No hay un estudio poblacional así muy bien hecho, pero varias series de casos llegan a esta prevalencia de más de 50% en las mayores de edad, en la tercera edad, ¿cierto? Pero lo que no significa es que todos tengan que cooperarse. Como dice ahí, una catarata es cualquier opacidad del cristalino. El cristalino en condiciones normales es transparente, ¿cierto? Pero cualquier opacidad, aunque no sea significativa desde el punto de vista funcional para el paciente, igual es una catarata. Y por supuesto que no todas requieren cirugía. De hecho, yo diría que la mayoría no requiere cirugía. Una persona con una catarata leve o incluso moderada que le permita una visión de un 40 o un 50%, puede ser una vida absolutamente normal en la mayoría de los casos. Aún así, es la cirugía más frecuente en Estados Unidos. De todas las cirugías que se hacen en el cuerpo humano, la más frecuente es la de catarata en Estados Unidos. Hacen más de 3 millones de cirugías de catarata al año. Chile, por supuesto, con una población mucho menor, hace bastante menos, pero no dejan de ser. 50.000. Y estáis peleándose en los primeros lugares con las vesículas y otras cirugías frecuentes. La catarata puede ser congénita o adquirida. Las congénitas, afortunadamente, son poco frecuentes. Son, hay también distintas prevalencias reportadas. Uno en 10.000, en países desarrollados, a 15 por 10.000. Diez veces más en los países subdesarrollados. Y se puede relacionar con infecciones congénitas, torches, ¿cierto? Puede ser una enfermedad genética también. A ver, un momento, que llegó otro. Ahí está. Una enfermedad genética, habitualmente, serían de manera dominante. Metabólica. Por ejemplo, la agraectosemia. Pero bueno, sí, un porcentaje importante de las cataratas congénitas son idiopáticas. Sino una causa detectable. ¿Y cómo se sospecha o se diagnostica? Bueno, ya lo hemos conversado. Cuando hay una pupila blanca. ¿Cierto? Cuando no hay un reflejo rojo del fondo de ojo. Sobre todo cuando uno dilata las pupilas, es mucho más fácil de detectar. Pero cuando son leucocorias así, de intensas como la de la foto, incluso no es necesario dilatar al paciente para darse cuenta que tiene una catarata, ¿cierto? Ese paciente no solo no tiene reflejo de fondo de ojo, sino que, a simple vista, la pupila se va a ver blanca. Leucocorias. A ver. Otro alumno de yo. Bien, entonces esa imagen, si la ven algún día, bueno, diagnóstico muy probable que sea catarata. No necesariamente. Hay otras causas para tener leucocorias. ¿Cierto? Por ejemplo, tumores introgulares, retinoblastoma en los recién nacidos, desprendimiento de retina, fibroplasia retroaliental o retinopatía del prematuro. Pero lejos de lo más frecuente es que sea una catarata. ¿Cierto? Otro alumno de yo. Valentina Aguirre. O puede ser también una catarata adquirida, ¿cierto? Congénita o adquirida. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para adquirir una catarata? Bueno, en primer lugar, la edad. Las cataratas seniles son las más frecuentes de todas. Y como decíamos antes, casi la mitad de los pacientes de más de 65 años tienen una catarata en alguna serie. Y el tabaco, ¿cierto? Todos los factores oxidativos asociados al tabaquismo, ¿cierto? Al humo del tabaco. Radicales libres. Aparentemente también aceleran un poquito la formación de las cataratas. La exposición a la luz ultravioleta. Intensa, ¿cierto? También. De hecho, esa es una de las razones. También para proteger a los niños que reciben terapia fototerapia, ¿cierto? Cuando tienen hipervirus renal. Bueno, se van a fijar cuando pasan por un año que siempre tienen protección ocular. No solo por el daño que pueden producir a nivel del tirtelino, sino que también en la córnea, ¿cierto? También producen una keratitis. La luz ultravioleta. Así que. La luz ultravioleta. Consumo abusivo de alcohol. Puede ser por el alcohol. O puede ser también asociado a la desnutrición o malnutrición que muchas veces tienen estos pacientes. La diabetes mellitus también. Se asocia a mayor prevalencia de catarata. Sobre todo catarata del tipo, muy parecida al tipo senil, ¿ya? Es una catarata nuclear. Y también hay una catarata que es particular como característica de la diabetes que es la catarata en copos. ¿Ya? Que ustedes la ven con más detalle y tiene como manchitas blancas dispersas por todo el cristalino. Eso se llama catarata en copos. Es una catarata metabólica que puede ser incluso reversible si es que la glicemia se normaliza. Bueno, la diabetes también cuando hay unos cambios abruptos de la glicemia puede provocar no solo catarata sino que también edema del cristalino y eso provocar cambios en la refracción. Una miopía. Por ejemplo, si ustedes ven un paciente que se miopiza rápidamente sobre todo un paciente joven y sin una causa evidente el paciente dice que nunca en su vida ha usado lentes para ver de lejos y de un tiempo a esta parte hace poco semanas o meses empieza a ver bien de cerca pero mal de lejos bueno, sospechen que ese paciente se puede estar miodizando por una hiperglicemia por ejemplo. ¿Ya? Y hay que ir a pensar en primer lugar en una diabetes. No había diagnosticado. Uso prolongado de corticoides ¿Ya? de cualquier tipo pueden ser corticoides tópicos de uso ocular en colirio sistémico ¿Ya? intervitrio o incluso los inhalados para patologías bronquiales ¿Ya? asmáticos cualquier corticoide se asocia a desarrollo catarata pero sobre todo los que son de uso ocular esa es otra de las razones para tratar de evitar el uso de corticoides indiscriminado ¿Ya? Hay muchas personas que que uno se lo encuentra en un policlínico que están usando por una mala indicación corticoides ¿Ya? de uso tópico porque claro le alivia los síntomas por ejemplo de una blefaritis o de una alergia pero le están haciendo un flaco favor a ese paciente ¿Ya? porque más de tener o con una catarata o incluso peor con un glaucoma que también es una de las consecuencias de un uso crónico de corticoides así que la regla general es que traten de no usar corticoides tópicos una una axioma que tienen que tratar de incorporar no a los corticoides tópicos cirugías oculares previas cualquier trauma ¿Cierto? y la cirugía siempre implica cierto trauma y por supuesto que traumatismos accidentales golpes de cualquier tipo sobre todo si son de alta intensidad traumatismos severos oculares no es raro que terminen con una catarata a veces incluso catarata aguda que en el mismo día termina siendo una catarata avanzada ¿No? la alta miopía también se relaciona con catarata y cuadroinflamatoria ya uveitis ¿Cierto? también se relacionan con catarata muchas veces uveitis autoinmune y aquí tenemos distintas fotos de catarata por ejemplo arriba de la izquierda ¿Cierto? una leucocoria ya un paciente senil en este caso no tiene reflejo por el fondo de ojo ¿Bien? Arriba a la derecha una catarata en copos como estábamos mencionando recién ¿Cierto? típica de los pacientes con problemas metabólicos diabéticos abajo a la izquierda un paciente que claro tiene una catarata blanca también avanzada pero también tiene una ¿Cómo se llama esa forma alterada de la pupila? Bueno corectopia ¿Ya? tiene una corectopia o discoria pueden encontrar en algún este lo que nos hace pensar que ese paciente tiene una catarata secundaria a una inflamación que puede haber sido un golpe por ejemplo una catarata traumática o si es que el paciente tiene otra enfermedad inflamatoria reumática puede ser una catarata secundaria a una uveitis ¿Ya? Y el ojo izquierdo ahí también nuevamente vemos una catarata súper avanzada blanca ¿Cierto? con leucocoria y se nota que el ojo está además rojo con una inyección periquerática ¿Cierto? el reloj de la córnea eso probablemente haya una inflamación ahí que esté relacionada con mucha probabilidad con esa catarata ¿Y cuáles son los síntomas y signos de una catarata? Bueno obviamente lo primero es que baja la agudeza visual ¿Verdad? Es una agudeza visual que no se corrige al cien por ciento con lente Llegó Aldo vamos a hacer pausa para admitirlo Ya Aldo Ya entonces las cataratas en la medida que van progresando cuando son cataratas nucleares que es la más frecuente de todas el núcleo la parte central del cristalino se hace más densa eso puede inducir una miopía también y no es raro que los pacientes que tienen una catarata inicial noten que ven mejor de cerca gracias a la miopía inducida por la catarata ¿Ya? Y como dice ahí bueno no todos los pacientes con una catarata senil nuclear moderada requieren cirugía el GES lo que indica es que se operan cuando la agudeza visual baja de un treinta por ciento y en ese caso el plazo para operar a ese paciente una vez que se diagnostica la catarata son seis meses si la la visión ya es mucho peor ¿Cierto? cae en el rango de la ceguera legal o menos de 0,1 de agudeza visual ahí el plazo legal para operarlo son tres meses y como decía una catarata en la medida que va aumentando su densidad va habitualmente miopizando más al paciente ¿Ya? y muchos pacientes se ponen contentos porque antes hasta antes de su catarata tenían que usar lentes para verte cerca y con la catarata ahora no la mayoría de las actividades de la gente mayor son de cerca entonces encuentran que tienen mejor vista ahora que hace un par de años pero lamentablemente eso es por un tiempo habitualmente la medida que sigue progresando la catarata junto con hacerse más densa se hace más opaca ¿Cierto? y ahí ya se vuelve a perder la visión de cerca que se había ganado otro de los síntomas que puede presentar un paciente con catarata es una visión doble o diplopia pero a diferencia de la diplopia producida por estrabismo por un estrabismo adquirido esta es una diplopia monocular le tapan un ojo al paciente y va a seguir viendo doble si la visión doble es por una desviación de los una mala alineación de los ojos ahí obviamente la diplopia se acaba alta por un ojo la diplopia monocular la otra es una diplopia binocular ¿Y por qué se produce una catarata? Bueno, realmente no está muy claro ¿Ya? Pero aparentemente es por este oxidativo de las proteínas del cristalino ¿Ya? La ultravioleta es un agente oxidante en un radical libre ¿Y cuál es el tratamiento hoy por hoy? El tratamiento gold standard es la faco emulsificación con implante de lente intracular ¿Ya? Casi siempre hay que poner un lente intracular en el fondo la cirugía de catarata es hacer un recambio de lente ¿Ya? Entonces reemplazar el lente natural el cristalino que está enfermo y en su lugar poner un lente artificial intracular conservando la cápsula del cristalino o sea se implanta dentro de la cápsula del cristalino propia del paciente ¿Ya? O sea no hay ningún habitualmente no hay ninguna sutura que fije el lente sino que se sustenta en la misma cápsula del cristalino y esta técnica evolucionaba mucho en el tiempo ¿Ya? Al punto que hay 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 indicaciones de faco sin que haya una catarata ¿Ya? Por ejemplo cuando hay un paciente con una alta ametropía con una alta miopía o hipermetropía que requiere corrección con gafas muy gruesas o lente de contacto o cuando son altos astigmatismos que no se corrigen bien con gafas o cuando hay un paciente que que quiere dejar de usar lente ¿Ya? Porque el lente intraocular pudiera ser un lente multifocal por ejemplo que permite tanto de lejos como de cerca ¿Ya? O sea pudiera plantearse con una cirugía para corregir la la perificia ¿Ya? Obviamente que eso tiene sus sus bemoles no es no es una visión eh perfecta la que se consigue con un lente multifocal intraocular hay que hacer algunos compromisos hay un sacrificio y no es rara gente que no queda conforme con un lente intraocular multifocal porque muchas veces ven halos alrededor de las luces en la noche por ejemplo si un conductor que conduce mucho en la noche va a tener problemas con un lente intraocular multifocal en esos casos es mejor poner un lente tradicional monofocal y recomendarle que use lentes de cerca eh de presbicia común y corriente perdón la facomulsificación como les decía es este recambio de lente que con la tecnología actual permite hacer incisiones muy pequeñas ¿Ya? de un par de milímetros habitualmente para disolver el cristalino dentro del propio ojo ¿Ya? se disuelve en base a ultrasonido esa es la emulsificación ¿Ya? y y el astigmatismo por ejemplo la deformidad que produce la cicatriz en la córnea después de la cirugía es mínima ¿Ya? una cicatriz de dos milímetros prácticamente no produce ninguna deformidad residual ¿Ya? y por el contrario uno puede corregir astigmatismo previo en el paciente con esta técnica ¿Ya? antes que existiera el ultrasonido para emulsificar el cristalino lo que se hacía era sacarlo entero ¿Ya? y eso implicaba abrir mucho más la córnea ¿Cierto? y el cristalino habitualmente puede medir seis milímetros de diámetro o más ¿Ya? eso implica abrir prácticamente de lado a lado la córnea para poder sacarlo entero eso produce un astigmatismo importante pero que aún así los resultados visuales no eran malos ¿Ya? muchas veces el paciente necesitaba lentes tóricos para corregir el astigmatismo residual de la cirugía ¿Ya? incluso hoy por hoy algunas cataractas que son extremadamente duras que no se pueden disolver con ultrasonido y bueno todavía está esta opción de extracción completa del núcleo del cristalino ¿Cierto? se llama extracción extracapsular y para estos casos especialmente complejo es raro yo realmente no hace años que no hago una extracción extracapsular y antes que existiera la extracción extracapsular existiera otra incluso más agresiva para el ojo que es la extracción intracapsular en que se sacaba el cristalino completo digamos con su zónula incluso y se dejaba el ojo sin lente intracular ¿Ya? eso por supuesto que era un traumatismo súper intenso para el ojo y obligaba al uso de gafas súper gruesas ¿Ya? ya que no había lente intracular dentro del ojo había que usar gafas potobotellas ¿Cierto? todavía hay algunos pacientes por ahí dando vueltas con estas gafas tipo Mr. Magudio pero que permiten una visión mejor que con una catrata por supuesto pero por la gran potencia de estas lentes tienen una visión de mala gría ¿Ya? porque hay unas muchas aberraciones ópticas de alto orden que no se corrigen fácilmente con gafas y además una gafa tan potente tiene un efecto como de lupa entonces cambia el tamaño natural de las cosas pero bueno eso era la técnica disponible en ese momento hoy por hoy no se usa yo no he hecho yo en lo personal nunca he hecho una intracopsular y el uso de láser femtosegundo bueno es la técnica más moderna pero que todavía no evoluciona no evoluciona lo suficiente como para llevarlo a la clínica ¿Ya? a la clínica masiva o sea ustedes van a ver que en algunos centros privados se ofrece digamos usar esta tecnología para operar catrata pero realmente no 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 da muchos beneficios respecto de la técnica estándar actual con ultrasonido ¿Ya? De hecho hay que usar si vamos a usar el láser femtosegundo eso sirve para algunos pasos de la cirugía de todas maneras hay que usar el foco un multiplicador para completar la cirugía ¿Ya? Realmente en en la práctica no no ofrece ventaja y bueno así se ve un ojo con un lente intracular ¿Cierto? Ya sin catrata con un lente plástico habitualmente son de material acrílico algunos son de silicona pero la gran mayoría son de de plástico puede ser de como el lente de arriba que es de una pieza ¿Cierto? que el mismo material es el de la óptica que el de las patitas o ápticas o un lente de tres piezas como el de abajo la parte óptica es de un material y las ápticas o patitas son de otro ese que se usa habitualmente cuando hay cirugías más complejas o cuando hay mal soporte para fijar el lente y bueno las indicaciones de la facul y las indicaciones ya lo dijimos por supuesto en la técnica de excelencia gol estándar para la cirugía de catrata pero también algunos pacientes con otras enfermedades se benefician de esta técnica por ejemplo cuando el cristalino es muy voluminoso y está ocupando demasiado espacio dentro del ojo y estrecha el ángulo de salida del líquido del ojo del humor acuoso este ángulo que está entre la la córnea y el iris bueno hay una solución es sacar el cristalino ¿Cierto? y liberar espacio dentro del ojo y poner en su lugar un lente intracular que es mucho más plano ¿Cierto? o cuando el glaucoma es producido por una rotura del cristalino por ejemplo con trauma que se rompe la cápsula del cristalino y empiezan a liberarse proteínas cristalinas ¿Cierto? esas proteínas producen una inflamación y un aumento de presión intracular bastante intenso el tratamiento de ese tipo de glaucoma específico por supuesto que es sacar el cristalino y todos sus fragmentos que están libres dentro del ojo y dando problemas cuando hay una alta ametropía ¿Cierto? ya sea neopía o hipermetropía muchas veces la solución también es poner un lente intracular ¿Ya? si es que el paciente es muy joven esta técnica es un poco riesgosa ¿Ya? Así que no es no es una técnica muy recomendable sobre todo en pacientes que son menores de de 50 años ¿Ya? de 50 años para arriba es bastante segura ¿Ya? de 50 años para abajo hay un riesgo bastante importante de inducir un desprendimiento de retina ¿Ya? Así que por supuesto ustedes saben una enfermedad grave que puede terminar en la pérdida completa de la visión hasta incluso el globo ocular así que hay que pensarlo muy bien ¿Ya? yo habitualmente no la recomiendo en menores de 50 años ¿Ya? y para la presbice bueno también si es que se usa un lente multifunal interocular recordemos un poco que es la presbice ¿Cierto? es la esta pérdida de la capacidad para acomodar acomodar este reflejo que nos permite enfocar de cerca o de lejos de acuerdo a lo que queramos ver y que es un reflejo es algo automático ¿Cierto? para enfocar de cerca recuerden el músculo ciliar el músculo del cuerpo ciliar que es donde están originadas las zónulas que son los ligamentos del cristalino este músculo tiene que contraerse para aflojar un poco la tensión de esta zónula sobre el cristalino y permitir que por su propia elasticidad el cristalino se haga más curvo ¿Verdad? el músculo ciliar se contrae se afloja la zónula y se hace más curvo el cristalino y por eso permite enfocar de cerca y por el contrario para ver de lejos el cristalino el músculo ciliar se relaja se tensa en la zónula y se hace más plano el cristalino llegó otro clavo de barras cuando pasa el tiempo después de los cuarenta años puede que el cristalino sea perfectamente transparente que no tenga opacidad que no haya en catenata pero pierde esta elasticidad ¿Verdad? se hace más rígido y por lo tanto pierde acomodación y es un proceso continuo se inicia alrededor de los cuarenta años habitualmente termina cerca de los sesenta y ya lo hemos discutido otras veces el tratamiento de usar lentes de lectura que permitan agregarle un poquito de potencia al sistema óptico del ojo proporcionalmente a la pérdida del sistema natural para los cuarenta años habitualmente con una dioptría de edición está bien a los sesenta se requieren tres dioptrías para poder enfocar a treinta centímetros hablamos un poco de patología corneal también también es un motivo frecuente de consulta sobre todo de consulta de urgencia en oftalmología las úlceras corneales cuerpos extraños corneales típicos maestros que usan el reglet este esmeril angular sin protección y llegan a veces no al mismo día sino que el día siguiente o dos días después con una esquirla metálica impactada en la cornea leucomas que son cicatrices corneales y dema corneal que es bueno como lo indica acumulación de agua en estroma cornea cuando sospechamos que hay una patología de corneal cuando hay estos síntomas un dolor intenso la cornea es un tejido súper sensible basta con que haya una partícula más chica que un grano de arena para que el dolor sea insoportable no soportemos el parpadeo o mirar la luz cuando hay una enfermedad corneal del tipo que sea hay dolor intenso fotofobia lagrimeo y claro si es que está afectado el eje visual la transferencia del centro de la cornea ahí también se compromete la agudeza eso las úseras corneales son frecuentes de consulta de urgencia habitualmente son traumáticas un roce o un golpe pueden ser también infecciosas hay algunos gérmenes que primariamente pueden inducir una úlcera aunque con más frecuencia son la consecuencia de úlceras traumáticas que se sobre infectan eso habitualmente cuando hay una úlcera traumática nosotros indicamos un antibiótico un poco profiláctico pero como decía hay gérmenes que no requieren ningún tipo de herida para producir úlcera por ejemplo el herpe la úlcera herpética son patologías graves que requieren la operación por oftalmólogo muchas veces requieren tratamientos prolongados y a veces no funciona y el paciente termina con una mala visión o incluso con perforaciones corneales que requieren queratoblaste que lamentablemente a veces tampoco andan menos autoinmune también puede ser una etiología para una dulce de corneal un trauma corneal puede de acuerdo a su intensidad puede ser superficial se afecta solamente el epitelio como una erosión por ejemplo si hay que si un grano de arena en el bajo el párpado superior ese parpadeo natural del paciente induce pequeñas erosiones como rasguños ciertos en la cornea esas son lesiones superficiales epiteliales que pueden ser súper intensas pero afortunadamente curan rápido si uno saca ese cuerpo extraño al día siguiente probablemente ya hayan curado habitualmente en 24 48 horas la cornea ya se regenera regenera casi todo el epitelio una úlcera ya es algo un poquito más profundo cierto y grados extremos de úlcera son perforaciones una úlcera espesor completo es una perforación y son urgencias todas son urgencias porque todas requieren evolución por oftámbulo llegó Milena pausa ahí tenemos una foto de de una erosión corneal habitualmente tiene esta forma un poco como lineal cierto como siguiendo el trayecto del del rasguño cierto del cuerpo extraño del párpado que está ahí incrustado eh y bueno como las diagnosticamos a simple vista diagnosticar una erosión es difícil son tan superficiales que no se ven pero como se aprecia ahí con una tensión con fluorescina eso se ve inmediatamente es muy fácil de diagnosticar por eso insisto en mi opinión en todo servicio de urgencias debiera haber un colibio de anestesia cierto lidocaina si es que no hay un colibio específico de loco lidocaina pura y simple también sirve y fluorescina ya fluorescina para para teñir estos defectos epiteliales muchas veces los cuerpos extraños cornelles también tiñen con fluorescina permite diagnosticarlo fácilmente y rápido aquí tenemos una foto de una ulcer cornell un defecto no solo epitelial sino que también estromal también teñía con fluorescina aquí es una ulcera tan profunda que ni siquiera es necesario iluminar con un luz azul para obtener fluorescencia se ve que la tensión a simple vista se adhirió al tejido la fluorescina no se adhiere al epitelio se adhiere al estroma digamos a las membranas basales pero no al epitelio entonces permite identificar rápidamente cualquier erosión o ulcera cornea y hay un grado extremo de ulcera es una perforación y vemos que la pupila está deformada y se está asomando por esta ulcera corneal iris y eso además de decirlo es una emergencia oftalmológica porque el paso siguiente es que eso se infecta y una endoftalmitis o infección es súper grave rápidamente progresan no siempre andan bien así que hay que tratar esto ojalá antes que se cruzcan endoftalmitis la ulcera infecciosa bueno por supuesto que es algo muy grave muy sencillo y sospecharla en todo paciente que tuvo un trauma que no mejoró rápidamente como les decía un cuerpo estreno corneal o una erosión superficial con el tratamiento adecuado sacando el cuerpo extraño y con un cuento antibiótico en un día o dos está absolutamente curado si es que no mejora en ese plazo hay que revolver al paciente ojalá que lo aglúe el oftalmólogo y descartar que no esté sobre infectado sobre todo si es que el traumatismo es un ambiente sucio agrícola sospechar de inmediato que eso puede ser por infecciones una úlcera ya sea por bacterias habitualmente anaerobias que también andan mal con los antibióticos habituales o incluso peor son las infecciones por hongos ¿bien? una queratitis fúngica bueno hoy por hoy en Chile al menos es casi sinónimo de pérdida no solo de la corna sino que del ojo porque los antifúngicos tienen muy mala penetración al a la cornea al estroma corneal y al interior del ojo ¿bien? y incluso aunque penetran tienen mala cobertura tienen mal mal efecto contra los gérmenes contra los hongos filamentosos que son los que habitualmente producen este tipo de queratitis el uso de lente de contacto el mal uso de lente de contacto mejor dicho también se asocia a úlceras infecciosas hay que sospecharlo siempre el paciente que duerme con lente de contacto que no usa los productos recomendados ¿cierto? pero fundamentalmente eso que que duerme con lente de contacto hay que sospechar de inmediato que ese paciente puede tener una queratitis una úlcera de nele infectada actualmente son pseudomonas las que están ahí de por medio y también pueden ir rápidamente hacia una perforación con nele y pérdida así que todas estas situaciones son de evasión urgente la úlcera herpética ya la mencionamos el herpes es bueno un virus súper ubico ¿cierto? muy prácticamente todo todo el mundo ha tenido contacto con herpes en algún momento ¿ya? el herpes zoster ¿cierto? el mismo de la varicela tenemos todos los que hemos tenido este cristal y está ahí latente ¿cierto? esperando que baje la defensa o algún factor que todavía es desconocido que se desactive ¿ya? y cuando afecta el nervio trigémino la primera rama del nervio trigémino la rama obstálica puede a veces partir por la piel ¿ya? si se afectan los párpados y sobre todo si es que se afecta la punta de la nariz ¿cierto? el ala nasal y la punta de la nariz eso se llama el signo de Hutchinson ¿ya? y eso hace muy probable que ese paciente con un herpes obstálico facial o sea cutáneo termina también dentro de poco con una afectación intracular ya sea corneal o de todas las paredes del ojo el herpes puede afectar todos los segmentos del ojo ¿ya? pero lo más frecuente es que sea una crepibia herpetil bueno ¿cuándo sospechar que hay un herpes aquí de promedio? no cuando no es evidente ¿cierto? si un paciente llega con un herpes con vesículas costras ampollas en la piel del redor del ojo bueno ahí todos inmediatamente piensan que puede tener un herpes obstálico también un herpes ocular pero no necesariamente puede también presentarse de forma aislada o asincrónica partir con una creatitis herpética y después aparecer la vesícula en la piel ya entonces si es un paciente con un ojo rojo que ya lleva tiempo que ha usado muchas veces otros tratamientos colirio antibióticos lágrimas y que pasan semanas o incluso a veces meses y no se le quita el ojo rojo y sobre todo si hay compromiso de la agudeza visual y que no hay muchas secreciones ¿cierto? el herpes no provoca muchas legañas y bueno pensar que pudiera tener una infección herperica también puede ser una prima infección por un herpes simple ¿cierto? no necesariamente por una reactivación de un herpes propio sino una infección por un herpes simple tipo 1 o tipo 2 pero bueno ahí puede haber un antecedente nunca usar corticoides primariamente ¿ya? en los herpes oftálmicos ustedes les ponen corticoides y claro el primer día va a estar un poquito mejor por su efecto antiinflamatorio pero al segundo o tercer día eso se va a incendiar ¿ya? y ahí sí que va a progresar el herpes en forma digamos agresiva ¿ya? y puede terminar rápidamente en una perforación así que por ningún motivo nuevamente ¿cierto? otro argumento para no usar corticoides tópico ¿ya? la idea es que los médicos generales no usen corticoides tópico y derivar urgente si es que la sospechan ¿y cómo se ve? una creatividad herpes tiene así tiene este aspecto característico que se llama en úlceras dentríticas ¿ya? como unas ramificaciones ¿cierto? eso puede ser difícil de identificar a simple vista pero nuevamente usando fluorescina eso salta a la vista es muy fácil y muy característico o sea si ven eso ese paciente tiene un herpes hasta que se muestre lo contrario hay algunas otras patologías que lo pueden limitar ¿cierto? de ser similares por ejemplo la creatitis por ameas pero lo normal es que eso sea herpes y el tratamiento es el del herpes ósteo aciclovir 800 miligramos 5 veces al día por al menos 2 semanas y después no es raro que ese paciente quede con aciclovir a veces por meses ¿ya? 12 menores pero muchas veces requieren tratamientos prolongados y también pueden haber creatitis y úlceras coroniales estériles ¿cierto? autoinmunes por ejemplo de la foto un paciente con rosácea que además tiene un ojo rojo bueno lo primero que tienen que pensar es que ese paciente tiene una queratitis por rosácea ¿cierto? que puede ser bastante grave también muchas veces hay una invasión como un panus ¿cierto? de neovasos desde la conjuntiva hacia la cornea y ulceraciones y neovascularización profunda y cicatrices leucomas ¿cierto? de capacidades corneales y pérdida visual e incluso perforación también en casos extremos una creatitis por rosácea puede ser también súper severa y grave incluso en los niños ¿ya? en los niños están muy atentos que esto puede pasar ¿ya? una por una rosácea sin tratamiento pueden haber secuelas oculares bastante graves y pacientes con alergias ¿cierto? atópicos también misma cosa pueden hacer no solo conjuntivitis sino que también queratitis atópica y ulceraciones y cicatrices la causa de esto bueno realmente no se sabe muy bien aparentemente hay una reacción cruzada con antígenos bacterianos ¿cierto? pacientes con blefaritis o rosácea suelen tener infectaciones por estafilococos bastante marcadas y los estafilos son bacterias bastante antigénicas los lentes contactos también muchas veces sobre todo lentes contactos que están mal usados ¿cierto? sucios con muchos detritus pegados muchas veces conservan antígenos bacterianos que pueden inducir también úlceras de tipo autoinmune y por supuesto que cualquier creatitis también las autoinmunes derivan la ureste un cuerpo extraño y corneal ya lo mencionamos otras veces es súper frecuente ¿ya? y muchas veces el paciente llega con el diagnóstico él dice me saltó una chispa en el ojo porque estaba cortando con un reglete sin protección ¿ya? y bueno son raros los que dicen no si estaba con protección pero no sé cómo entró bueno tiene una protección una mala protección o bien está bien pero si es que un paciente tiene el antecedente de usar una herramienta que arroja esta chispa bueno por supuesto que pensar en cuerpo extraño y eso también amerita una oración urgente eso se saca habitualmente con una aguja ¿verdad? usando el microscopio ¿cierto? la lámpara en dura en servicio de oftalmología y con una aguja sale bastante fácil pero sin la sin el aumento sin el apoyo sin los medios necesarios sacarlo así de a ojo es un poco temerario yo no les recomiendo pueden intentar pueden intentar hacer un lavado con un chorro de agua a presión y puede que salga ¿ya? una gotita de anestesia chorro de agua con una jeringa grande puede que le solucione el tema al paciente pero si es que no si es que no sale fácil derivarlo y bueno otra patología que se pueden encontrar en la consulta es el paciente con una cicatriz ¿cierto? una cicatriz corneal eso se llama leucoma leucoma significa que hay una mancha blanca cualquier mancha blanca corneal una cicatriz múltiple de teología ¿cierto? lo que importa es que sea algo identificar estar seguro que es algo antiguo si es que lleva años con esa mancha ahí y sobre todo si es que no hay signos inflamatorios bueno eso probablemente sea algo antiguo no requiere una adolección urgente por el contrario si hay signos de inflamación o el paciente nota que está viendo menos bueno derivar urgente ¿cierto? y otra cosa que pudiera encontrarse con realidad en frecuencia es un edema corneal ¿ya? ustedes ya saben digamos la la córnea para que se mantenga transparente requiere un trabajo activo de la bomba endotelial o sea requiere energía ATP hay las células endoteliales que es una mono capa de células que tapiza por dentro de la córnea y tiene un consumo metabólico alto usa mucho ATP porque tiene que estar continuamente sacando el agua que viene del interior ¿cierto? del ojo del humor acoso que pasa pasivamente hacia el estroma corneal y gracias a este bombeo activo continuo del endotelio corneal la córnea se mantiene transparente cuando fracasa este sistema por múltiples razones ¿cierto? este endotelio no tiene capacidad de regenerarse son células con las que uno nace bueno tiene un pool de células que va lentamente bajando a lo largo de la vida y bajo cierto umbral bajo cierto creo que son 600 células por milímetro cuadrado ya no son capaces de mantener transparente la córnea y se empieza a opacificar por el tema entonces por un fracaso de la bomba endotelial por ejemplo por un traumatismo por una hipertensión ocular aguda ¿cierto? o por un después de una cirugía por ejemplo cataratas a veces cuando son cataratas muy duras y uno insiste mucho en el ultrasonido bueno el mismo trauma inducido por el ultrasonido puede dañar esta célula endotelial y eso bueno provocar un edema corneal y una pérdida visual importante ¿no? y eso la única solución hoy por hoy es un injerto corneal que sea de la capa enferma que es el endotelio corneal o bien de toda la cornea ¿cierto? un injerto penetrante y por supuesto que si es que ven eso lo normal es derivarlo así que es algo antiguo derivarlo diferidamente si es algo que lleva poco tiempo derivarlo con más urgencia eso me imagino que habrán algunas preguntas son varios temas pero con una pasada general yo creo que es suficiente en este en este nivel hola ¿se escucha? sí perfecto mi duda es si la catarata después de un largo tiempo llega a ser irreversible incluso con cirugía no con la catarata siempre se puede operar ahora hay que tener algunas consideraciones ¿ves? por ejemplo si el paciente tiene otras enfermedades que pueden no llegó como a paredes recién ya perdió no si es que el paciente tiene una una córnea con con pocas células endotoriales y uno ve que no va a resistir el 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 trauma quirúrgico inducido por el ultrasonido o por la técnica quirúrgica que elijamos bueno ese paciente claro se podría considerar que no es candidato por una cirugía catarata aislada entonces ahí lo que hay que hacer es probablemente una cirugía triple que en el mismo tiempo quirúrgico sacar la catarata pero a la vez operarla hacer un trasplante córnea y poner el lente intricular pero eso triple sacar catarata poner el lente intricular y trasplantar la córnea pero bueno el concepto es que todas las cataratas son operables hay que ver que esté bien indicado o no si un paciente tiene otra enfermedad por ejemplo retiniana un desprendimiento de retina que hace que el ojo sea ciego y que aunque operemos la catarata no va a recurrir nada bueno no tiene sentido operarlo bueno incluso en ese caso uno pudiera hay pacientes que que están interesados en operarse y de hecho yo operaba con algún paciente joven sobre todo con ojos ciegos pero con cataratas blancas que me piden que bueno sabiendo que no van a ganar nada de vista le saque la catarata porque todos le hacen el comentario de que tienen la pupila blanca la leucocoria puede ser un tema estético para algunas personas y bueno también puede ser una indicación de cirugía pero sí todas las cataratas se pueden operar gracias bueno bueno si no hay más preguntas lo dejamos a seguir Juan París perdón sí quería hacer una consulta pero de otra patología de la cornea ¿qué pasa en el caso de los soldadores cuando llegan con el arco con la quemadura de la cornea por la exposición a la luz de la soldadura? claro son erosiones corneales esas son erosiones son erosiones corneales pero por la no por un roce de algo mecánico sino que por la por la luz la luz ultravioleta de la soldadura produce una queratitis puntada ustedes lo tiñan con con fluoroceína y van a ver un punteado difuso en la cornea son erosiones epiteliales muy superficiales pero erosiones al fin y súper sintomáticas hay gente que llega ahí llorando de dolor por la queratitis actínica se llama ¿cierto? queratitis actínica actínica de luz ¿cierto? de la luz usted ve ¿verdad? y y eso afortunadamente es un daño superficial que con lubricación básicamente que sea con un ungüento antibiótico o un colirio y lágrimas en un día o lo sumo en dos ya se soluciona profe disculpe en un paciente pediátrico por ejemplo que tenga leucocoria por un retinoblastoma ¿cómo se le trata eso? ¿se le hace igual la facoemulsificación o se hace distinto? no no la leucocoria como decía son es un un síntoma un signo digamos que significa pupila blanca y puede ser por una catrata que en ese caso la facoemulsificación es el tratamiento pero si es por un retinoblastoma ahí por supuesto que no es por la catrata hay el problema de un tumor que hace que que no se vea la coloración normal de la retina ¿cierto? que este como rojizo ananajado sino que se ve el tumor más que tiene esta tonalidad media blanquecina un tumor retiniano que para que haya una leucocoria por el retinoblastoma es un tumor bastante avanzado y ahí el tratamiento bueno depende depende de la etapa del tumor afortunadamente es un tumor bastante quimiosensible de hecho el tratamiento de elección hoy por hoy es quimioterapia quimioterapia es asistémica o idealmente hoy por hoy una quimioterapia localizada digamos como 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 el tratamiento de las de los accidentes vasculares encefálicos uno puede ir dirigidamente a embolizar digamos o a tratar el área vascular uno puede hacer una quimioterapia intra arterial en este caso en la arteria oftálmica y ahí liberar los quimioterapicos y hacer dirigidamente el tratamiento del retinoblastoma cuando son tumores muy grandes bueno ahí también se requiere radioterapia o cuando ya hay una invasión masiva del ojo del nervio o del nervio ocular ahí hay que enoclar o sacar el glúo ocular o ya si es que el tratamiento es una invasión masiva puede que ya sea irrecuperable una invasión intracerebral que no responde a la quimioterapia el paciente va a fallecer no pero la gran mayoría de los casos se diagnostican por lo menos en países medianamente desarrollados en etapas iniciales y el tratamiento es con quimioterapia intra arterial ah ya gracias nada bueno los camas hasta aquí muchachos entonces y nos vemos para la próxima gracias gracias profe muchas gracias doctor hasta luego hasta luego hasta luego finalizar aquí